¿Qué es la cerveza artesanal? Creo que todo lo que sea para fomentar, no solo en este caso y en lo que compete a nosotros el tema gastronomía, pero todo lo que se pueda hacer para fomentar que se desarrolle un crecimiento. En el caso nuestro, en lo que hace a gastronomía, creo que siempre es bueno, que ayuda, que es un aporte más, digamos, y que la gente también pueda aprovecharlo, porque de eso se trata, que la difusión sirva para que la gente lo aproveche. No solo la gente de Palpalá, la gente de Jujuy, acá tenemos lugares también muy interesantes para que pueda participar la gente de Jujuy o disfrutarlo la gente de Jujuy, así que esa es la idea.